... ...se ha presentado en el Hotel ABA de Burgos... ...la Marcha Alberto Contador... ...una prueba cicloturista que tendrá lugar el 30 de abril... ...y que contará con la presencia del ciclista de Pinto... ...la marcha, que este año se disputa por primera vez en Burgos... ...cuenta con el patrocinio de la Universidad Isabel Primera... ...que en el acto, ha estado representada por su vicerectora... ...en Colaya Abadía. Nos sentimos totalmente identificados, pero sobre todo en una universidad... ...como la Universidad Isabel Primera, donde tenemos la Facultad de Ciencias... ...de la Salud y somos la Universidad del Deporte... ...pues qué mejor escenario que ese para apoyar este evento... ...que nos parece una iniciativa muy interesante. Una de las novedades de la marcha es una jornada de formación... ...que girará en torno al deporte y la salud... ...y que tendrá lugar en la sede de la Universidad Isabel Primera. Fran Contador, hermano de Alberto y manager de la Fundación Alberto Contador... ...ha explicado en la rueda de prensa lo que supone para su hermano... ...disputar una prueba como esta. Sale con el resto de participantes, la hace completa, los 190 kilómetros... ...siempre hasta el final, se lo toma como un entrenamiento de calidad... ...porque siempre son recorridos exigentes... ...y lo que más me llama la atención es que es un evento... ...que él lo tiene en la cabeza, que es imprescindible... ...y que siempre, bueno, y que no lo quiere dejar. Lorena de la Fuente, concejala de deportes del Ayuntamiento de Burgos... ...Ángel Guerra, vicepresidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos... ...y Oliver Ramos, también de la Fundación Alberto Contador... ...son el resto de personas que han participado... ...en la presentación de la Marcha Alberto Contador.